Chalmantes, montes, alicantes, pintos pájaros, cantantes, culebras, cirrioneras, ¿por qué no me pican ahora que traigo mi chaparrera? ¡Sira, man! El casino Sun City fue atacado por presuntamente un individuo que hasta el gobernador minimizó diciendo que con una pistolilla de 9 milímetros sacó medio cuerpo de una camioneta y aventó tres, cuatro balazos nomás ahí a las puertas del casino sin herir a nadie, ¿verdad? Y pues la neta, le pusieron cola al camarada y allá fueron atrás de él, pero pues se les peló, ¿verdad? Y dijeron, no, pues no hay fijón, la neta, pero yo te digo algo, gobierno de Cahuila, o sea, la neta, esa es la forma en que Lampa está avisando que, pues, que onda con el bar que habían quedado, ¿verdad? No lo minimice, señor gobierno, porque al rato, oíre, empiezan los decesos y los mansiones de sangre en el piso. Y si no, pregunten Tamaulipas. ¡Ira, man! En las últimas horas la violencia desatóse en Guerrero, ¿verdad? Lamentablemente, cuando se valían los malos, ¿verdad? Pues quedan de repente difuntas víctimas inocentes que van ahí de transiuntes por el caso de este de una morrita, ¿verdad? Menor de edad, que iba en un camión urbano, loco. Que murió, ¿verdad? Porque un ojivo atravesó la ventanita y le pegó en su cabecita, ¿verdad? Y, pues, murió la criatura, pero usted va a decir, ¿verdad? Seguridad pública y protección de civil de Acapulco informan y confirman, ¿verdad? De siete decesos en las últimas horas. ¿Qué onda Veracruz? Sigue la mata dando, ¿verdad? No aparecen los navales que la Secretaría de Marina ya confirmó, ¿verdad? Que desaparecieron. Dios guarde el oro y la neta aparezcan con vida, pero Veracruz está... Como decía uno de morro, ¿verdad? Está caliente, loco. Y resulta ser que ahora en la mañana, ahí en la delegación venustiano Carranza del Distrito Federal, la raza que andaba haciendo ejercicio entre los matorrales oyó como que un gatito maullaba, ¿verdad? Y siempre da ternura un gatito maullando así recién nacidito, ¿verdad? Y se arrimó un camarada, ¿verdad? O a achar qué estaba pasando. Y era una criatura, una niña al parecer del sexo femenino, ¿verdad? Que tendrá entre cuatro o cinco días de nacida. Y la miraron todos y dijeron, Sácate que si fuera un gato sí lo agarro, ¿ah? Pero ese es un barco, loco. Yo no me embarco con eso. Y luego es martes, man. Cuánto y menos, ya sabrás el dicho, ¿ah? Que los martes andes levantando criaturas que no son tuyas. ¡Ya se acabó, corta! ¡No! ¡No!